¡Suscríbete! Estas como todas articuladas De hecho de estas ya he encontrado algunas Pero estas pues siempre que las encuentro las compro Porque estas pues son súper antiguas Y me van muy bien con estas Pero bueno es esta De Loving Family Está bien bonita Es la mamá Y encontré también a la hija Vean esta es la Teenager Y esta es de 1994 de Fisher Price Y también es de Loving Family Y vean esta es así Está padre De hecho esta no había encontrado una Sí había encontrado una que es muy parecida Pero traía el trajecito en rosa Y vean acabo de encontrar esta Con el color como que menta Está muy bonito también Entonces esta Encontré la mamá y la hija Aunque bueno ella es del 98 Ella es del 94 Y encontré un pony Que es este No recuerdo el nombre de él Pero es este Está bien bonito Trae un poquito de manchas acá Pero este es de 1983 Es un pony Vamos a ponerlo ahí Y encontré esta Que esta es una figura de She-Ra No recuerdo el nombre de ella en particular Pero ella es de 1984 O sea ella es del 84 Es súper antigua Y está muy padre Ella es una amiga de She-Ra De los Masters of the Universe Está padrísima Y encontré a Apricot Vean Es uno de los personajes De Rosita Fresita Y ella me parece que es como Tiene que ser como de los 80's A ver Del 79 De hecho Sí 1979 Y vean ella trae sus calcetincitos todavía So sí Ella es del 79 Ella ni siquiera es de los 80's Ella es del 79 Súper antigua La capa que se va a caer Y encontré también a Hopscotch Que viene siendo el conejito Este Este me parece que es el conejito de ella La verdad no estoy así como que 100% segura Pero me parece que es el conejito de ella Que va con ella Very cute Y encontré una Quint Vean esta De estas Tengo ya varias Este supone que venían en 5 Vendían Estas se llamaban Quintillizas Y venían 5 muñequitas Y estaban numeradas Esta no sé que número Porque ya se le borró Pero en la parte de atrás Traían un corazón En el pañal Y decía 1, 2, 3, 4 y 5 Entonces pues Tenías las 5 muñequitas Y venían así como que La cunita de 5 Los liberones de 5 Y así estaban súper bonitas Y bueno Esta es la primera Porque había blanquitas Así Habían también en morenitas Y habían así como colores De café oscuro Y encontré Esta que viene siendo Una Baby Bratz Lo único que a ella le faltan Sus chonguitos Vean Pero está bien bonita Es una Baby Bratz Y está súper cute Y es una figura Ella no se No se le desdoblan las piernas Ella es más bien Como una figurita Pero se me hizo bien bonita Y me la traje Vamos a ponerla Así Y encontré este Que viene siendo un carrito Y este es de Big Bird Del pájaro Este Big Bird Dice Big Bird Builders Y bueno Este se levanta Esto de acá Es un carrito Y es de metal Está súper pesado Porque es de metal Y este es de PlaySchool 1982 O este es súper antiguo Me encanta Cuando encontré Esos carritos Me encanta Comprarlos Porque están bien Súper antiguos Pero están padres Entonces bueno Pues es este De hecho he encontrado Ya de Me parece que encontré Una vez de De Ernie and Bird Y Abelardo Y Ernesto Creo que se llaman Y encontré también También el de Me parece que el de Barney he encontrado De Baby Bob Hay varios Y bueno También encontré Este otro Y vean También es de metal Estos están pesados Les digo Son de antes Estos Este no le alcanzo a ver De qué años será Lo trae como que ya Borrado ahí Pero es este Y vean Este trae a Elmo Trae a Elmo Así como que De bombero Y se levanta Esto me encanta Y trae acá Como que la manguera Y así Está muy padrísimo Me encanta Este se levanta El igual que Este que se levanta Y vean Esta figurita Esta está Súper bonita Esta es la figurita De Toy Story Cuatro De la más reciente Esta bien bonita Esta me encantó Esta muñequita En cuanto la vi Dije no Ella definitivamente Me la llevo Porque me encanta Ese personaje Si han visto la película Pues sabrán que Tiene una cara Así como que Ay soy tan inocente Pero Es un spoiler total Pero si Ella no es tan inocente Pero si Ella me encanta Me gustó muchísimo Este personaje Y bueno Pues encontré la muñequita Y pues ya la tengo De hecho De esa muñequita No he encontrado Absolutamente nada antes Es como que Un personaje de esos Que se batalla A encontrar cosas de ella Pero bueno Que bueno Aquí encontré El personaje Este Por lo menos En figurita Y encontré Un bebé De Barbie Ya saben que Estos siempre Me los traigo Y bueno Pues encontré Este Es un bebecito Morenito Este muy bonito Bueno Pues es un bebé Vamos a ponerlo Aquí Y encontré También un bebé De LOL Es este Super cute Este no sé Si es el niño O niña Creo que este es un niño No sé Otra vez pelo bien cortito Porque la verdad Las niñas Los ponen chonguitos Así No sé Sinceramente no sé Si es niño o niña Pero está bien bonito I love it Y lo último Que encontré Fue esto Que es un Funko Pop Ya saben Les he contado mil veces Que yo los Funko Pops Realmente no los compro Pero este En cuanto lo vi Dije Oh my god That's Jack Black A mi me encantan Las películas de Jack Black Y me encantó Las películas de Jumanji Este es de cuando salió De Dr. Shelley En Las películas de Jumanji Entonces por eso Fue que me lo traje Se me hizo padrísimo Y bueno pues Me lo traje Porque ese me gustó Para mi colección de Pops Porque les digo No tengo muchos Realmente no tengo muchos Pops Tengo toda la colección de Trolls Si Le faltan creo que nada más Como dos Tres Creo que tres No dos Dos Pero Este sí Ese se me hizo padrísimo Les digo No hay tantos que quiera Pero Y de hecho este No es como que Ah lo quería Sino que lo vi Y dije no Ese definitivamente Tiene que ser mío Está muy padre Y bueno pues Me lo traje Vamos a poner Esta acá Y le ponemos Aquí Pero sí Estos fueron los Que encontré el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Quiero saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Oh que difícil Porque en esta ocasión Me gustaron varias cosas Pero Creo que en esta ocasión Sería Ella La muñequita De Toy Story Ella me encantó Creo que ella sería Mi favorito en esta ocasión Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso